¿Qué es la justicia? A mí me llama poderosamente la atención de que un camarista, que obviamente es un rango superior dentro de lo que son, digamos, los estamentos de la justicia, actúe de la manera en que lo está haciendo el doctor Pedicone, que dice tener unas escuchas, escuchas que en ningún momento las ha presentado en el ámbito natural, donde las tiene que presentar, que necesariamente es en sede jurisdiccional. Y por el contrario, no es cierto, ha manejado la temporaneidad de la presentación de tales escuchas, porque él habiendo tomado supuesta noticia criminis a partir de la situación que le tocó vivir con el doctor Leiva, quien supuestamente le habría solicitado algún tipo de favor en una causa que tenía tramitando el doctor Pedicone, él inmediatamente, de la misma manera que hizo constar la entrevista con el doctor Leiva, a través de un acta escrita, no es cierto, o manuscrita en todo caso, por el vocal de la Cámara de Apelaciones, lo cual despierta también toda una serie de sospechas, y ya voy a explicar por qué, pero no me quiero ir del nudo o del eje conceptual, en el sentido de que el doctor Pedicone, de manera inmediata, en el momento en que ocurrieron los hechos, tendría que haber impulsado actuaciones en contra del doctor Leiva, y no esperar el paso de 30 días, en cuyo interín sucedieron toda una serie de situaciones, que lo vieron involucrado al doctor Pedicone, quien recibió no menos de dos apercibimientos en ese lapso, por una parte, una cuestión vinculada a un tema de competencia y la soltura de una persona que estaba privada de su libertad, y por otra parte, el sonado tema de la clausura del bar de Maipú al 900, del bar Punto Iván, que efectivamente, el chivo corre por tu cuenta, no es cierto de Maipú, soy ha sido concurrente, por eso te digo, lo digo con simpatía, bueno, el tema, en ese tema, no es cierto, se aboscó, celebró una audiencia en los pasillos de tribunales, cuando ya la corte había dicho que él no era competente para ello, que no debía actuar, que debía apartarse, y que tenía que dejar la resolución en manos de otros jueces, sin embargo, él siguió adelante con las actuaciones. Todo esto le valió una serie de apercibimientos. Una vez que se efectivizan o se operativizan esos apercibimientos, recién ahí el doctor Pedicone se acuerda de que tenía, digamos, estas escuchas, respecto a las cuales yo debo formular un doble orden de consideraciones. Por una parte, el doctor Pedicone no concurrió a la reunión con el doctor Leiva, y de manera espontánea, en el momento, se le ocurrió grabarlo. Él mismo manifestó en un matutino, que es el de mayor circulación en la provincia, que concurrió a su domicilio, y que le incorporó a su equipo de telefonía celular un dispositivo para grabarlo al doctor Leiva, de manera que ya fue con cierta predisposición, lo cual se podría inscribir, en cierta forma, en lo que se dio en llamar en algún momento, en la doctrina judicial, no es cierto, del derecho penal, obviamente, como delito experimental. O sea, él ya fue predispuesto a grabarlo. Eso por una parte. Y por otra parte, no obstante haber tomado, reitero, noticias crímenes en ese momento, y no obstante haber hecho labrar un acta con el secretario de la Sala Sexta, respecto a que había tenido lugar la reunión, no hizo constar, no es cierto, que tenía escuchas, que se tendrían que haber desgrabado en el momento, que se tendrían que haber volcado en el acta, y que hoy servirían como prueba irrefutable en el ámbito natural, que es la sede judicial. Por el contrario, nos encontramos con una serie de dimes y directes, con una suerte de culebrón vespertino, no es cierto, todos esos que suelen ver las amas de casa, y esto no lo digo peyorativamente, en horas de la tarde, no es cierto, que es una verdadera novela, y nos damos con que, supuestamente, en el interín del fin de semana, va a entregar las escuchas a algún medio de prensa, para que el medio de prensa se encargue de difundirla, etcétera, etcétera. A todo esto, de una manera cuanto menos apresurada, la jerarquía eclesiástica toma partida en la cuestión, da por sentado de que esta situación que plantea Pedicones efectivamente existe, cuando en realidad, en el ámbito judicial, no hay absolutamente nada, por lo menos hasta el momento. Un segundo, entonces usted cree que los dos obispos se equivocaron? Yo creo que los obispos tendrían que haber pedido, no es cierto, algún tipo de informe a la justicia, y realmente recabar la información, que es liminar en este caso, si es que en la justicia hay alguna actuación al respecto. Y se iban a dar con que la justicia, a este respecto, no hay, de momento, ningún tipo de actuación. De manera que es cuanto menos apresurado dar por sentado que esta situación que el doctor Pedicones plantea, como que sucedió, pueda considerarse, no es cierto, verificada o corroborada. En verdad, considero que lo que tendría que haber hecho el doctor Pedicones, con la temporaneidad y pertinencia del caso, inmediatamente después de haberse reunido con el doctor Leiva, es haber impulsado de oficio las actuaciones ante la existencia de un presunto delito. Nada de eso ocurrió, hizo jugar este tema de la escucha como una suerte de comodín, y en el momento en que se sintió, en cierta forma, agraviado o lesionado por las decisiones de sus superiores, en el ámbito jurisdiccional, recién las hace aparecer como una suerte, digamos, de medida de descargo o para hacer contrapeso a las acciones o a los apercibimientos que se llevan en su contra. Técnicamente, para usted, ¿en qué situación está la justicia hoy? No, bueno, hoy la justicia para mí está en una situación de total normalidad en cuanto a esta situación, en cuanto a este tema. No hay ninguna duda de que acá, al no haber actuación judicial alguna, la justicia no puede, digamos, de ninguna manera actuar de oficio, porque quien ha dado la noticia crimine o la crimine bocci es quien debe aportar la prueba, y no lo ha hecho en el ámbito natural, que es el de la justicia. Por eso resulta llamativo, y hasta puede llegar a actuar de manera negativa sobre la prueba, quitándole verosimilitud, si en vez de llevar la prueba a la justicia, la lleva a algún medio masivo de comunicación, y se encarga de difundirla. ¿Qué pasa si sale primero en los medios antes que la tenga la justicia? Bueno, puede suceder que se le impugne oportunamente, de acuerdo a la forma en que los medios la difundan, y de la manera en que después Pedicones la presenta ante la justicia. Pero ya Pedicones de por sí está en curso, en una situación también delictiva, habida cuenta de que habiendo tomado él noticias crimine, habiendo él tomado conocimiento de un hecho delictivo, no lo denunció con la pertinencia con que lo debió haber hecho en el momento mismo en que se produjo el supuesto pedido del doctor Leiva. Doctor, ¿cuál es su visión? Bueno, es un tema grave por la categoría de los contendientes, tanto un camarista contra un vocal de la corte, es un tema grave. Ese tema, tocado únicamente por el camarista Pedicones, es por lo menos algo que no está totalmente claro. Primero, el tema de que haya ido directamente al periodismo. Como bien dice el doctor Raed, no hubo ninguna presentación judicial, no hubo absolutamente nada. Es más, esto viene a posteriori, de que he separado en ese famoso caso de la calle Maipú, porque no le correspondía, y es sancionado por la corte. No nos olvidemos también que hay 107 liberados en el transcurso de un año, el que él, yo lo escuché, no le da importancia, eso dice, pero cómo, si hay algunas cosas. No es así, no es así, Germán, son 7, 7 liberados en un año que tenían máxima peligrosidad, cuestiones que no pueden ser tratadas livianamente para el bien de la sociedad. ¿Cómo va a poner en libertad 107 personas que pueden volver a repetir, asesinos, estafadores, ladrones, una serie de causas? Entonces todo eso también va meritando que esta explosión que ha hecho es más como una propaganda que él hace sobre sí mismo. Como bien dijo el vicegobernador Jaldo, parece un actor de cine, va a todos los medios, va a todo esto, muestra el pendrive, muestra aquí está mi celular, pero efectivamente no ha sucedido nada, y encima que para ir en contra de las instituciones del Estado, como lo querían implicar al gobernador y al vicegobernador. O sea que realmente es una cosa, para mí por lo menos hasta el momento, delirante, Germán. Así que yo creo que esto tiene que canalizarse de otra manera, y aparte primero tendría que haber hecho toda la actuación penal, más por un camarista penal. Pero es la expresión delirante fuerte, Víctor. Sí, pero es que sí, porque va y habla y habla y habla, pero no ha presentado absolutamente nada institucionalmente hablando. Entonces, que esto de que vaya a los medios únicamente, y muestre las cosas, y aparte, como bien está comprobado, varios días después de que hayan sucedido las cosas, ¿por qué no fue en el acto? Una pregunta para terminar. ¿Es normal la conducta de un magistrado? No, yo, que yo me haya enterado jamás, Germán. No, perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Es normal que un magistrado haga una serie de declaraciones? El magistrado únicamente puede hablar a través de sus sentencias. El magistrado tiene que ser una persona totalmente proba, una persona sobria, una persona que en el desempeño de su cargo tiene que seguir toda una serie de reglas de conducta, y no es normal, ¿no es cierto? Realmente, que pretenda, digamos, canalizar, en este caso, sus denuncias, por la vía mediática, apelando a esta llamada justicia mediática, antes de haberle dado trámite en sede judicial. Aparte, Germán, lo primero que tiene que hacer un integrante de la justicia es cuidar la justicia, y si hay una manzana podrida, veamos dentro de la misma justicia y haga todas las denuncias que corresponden dentro de ese marco, y después recibir la explosión periodística. Aquí se ha hecho el revés, primero la explosión periodística, y adentro, ¿cuál es la sanción? ¿Qué pasa? ¿Es real? ¿No es real? No, no tenemos idea de nada todavía, Germán. Gracias, doctor. Por favor. Gracias, doctor. No, al contrario. Bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias, doctor.